En una votación dividida 3 a 2, la Comisión de Miami rechazó el plan que habría construido de 50 a 100 minicasas en el área de Virginia Key, como una comunidad para refugio de las personas sin hogar, los desamparados. En otra votación, la Comisión eligió reducir la tasa de impuestos sobre el nivel de la propiedad más bajo desde los años 60. Está con nosotros el comisionado Manolo Reyes, que ayer tuvo una agenda impresionante, pero hoy viernes nos regala estos minutitos ya desde la tranquilidad de su casa para contarnos cómo fue todo lo que sucedió ayer. Fue muy álgida la votación ayer, comisionado, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero déjame decirte que después que fue rechazada la propuesta, uno de los comisionados que había votado en contra de la propuesta, pues reconsideró su voto y lo trajo otra vez a colación y votaron entonces a favor de desconstruirlo. Yo voté en contra, por supuesto, yo me mantuve porque no pienso que ese es el lugar indicado, debido a que hay escuelas, hay problemas de logística, hay un bando de problemas que tiene y no debe ser el lugar de biquínias aquí, yo voté en contra de esa resolución. Claro, y por eso queríamos actualizar la noticia. Había votado usted, el señor Díaz de la Portilla y el otro comisionado. Rosso. Kevin Rosso. Comisionado Rosso. Rosso. ¿Cuál de ellos dos se echó para atrás? El del comisionado Díaz de la Portilla, no sé qué pasó, después de un breve receso, regresó y dijo, tengo que considerar mi voto. Esto se parece a los libros del condado Miami-Dade para la educación sexual de los niños, que una semana votan una cosa y al otro día votan la otra. Comisionado, entonces, como usted sigue... Yo no estuve firme en mi decisión. Como usted sigue firme, ¿por qué no está de acuerdo de mover los desamparados al área de Virginia aquí, donde ni siquiera haber llevado los festivales de ultra ha servido? Porque la logística no existe. Ese es un lugar... Ahí hay dos escuelas que están muy cerca del área donde se podrían haber puesto. No hay logística para que los desamparados vayan y vengan. Los desamparados tienen que estar lo más cerca posible de los lugares de apoyo como hospital, etcétera, etcétera, en medios de transporte. Y nada de eso existe ahí. No es el lugar idóneo para poner un campo desamparado. También tenemos que ir a un... Existe Kibis Kane, que es un barrio también que está muy cerca de ellos. ¿Y cómo van ellos a estar cruzando el puente, saliendo del puente, capaz que atropellen y maten con el tráfico que hay ahí? No creo que es el lugar indicado. A menos que te pongamos... Comisionado, desde que escuchamos, y no puedo poner mi opinión, pero desde que escuchamos la propuesta, pensé por eso en lo del Ultra. Si cuando hicieron el Ultra la gente no pudo llegar, los aguataxis, eso, se caía la gente al agua. Y la gente se demoraba muchísimo tiempo. Obviamente los homeless necesitan definitivamente estar fuera de las calles, pero si no, necesitan al menos estar cerca de donde puedan dormir después de haber pedido limón durante el día. Nos quedan unos 50 segunditos, Comisionado. Y yo sé que usted es un experto en economía. ¿Cómo va a funcionar esto, si me lo puede resumir en 40 segundos, el tema de la reducción de los impuestos en la ciudad de Miami? Es muy fácil, muy fácil. Nosotros estamos reduciendo lo que es el amillanamiento en 1.25%. Eso quiere decir que del amillanamiento que usted pagaba el año pasado, la parte de la ciudad de Miami, pues se ha reducido por 1.25%. No es mucho, pero que es alrededor, promedio, sería alrededor de 40 y tantos dólares, 50 dólares. Es un granito de arena, que fue lo que podíamos proveer debido a las demandas de nuestro presupuesto, de los servicios que usted tiene que darle a nuestro presupuesto. Usted diría 45, 50 dólares, que es más que un granito de arena, una echada de gasolina al año. Llenar el tanque. Con que sea un tanque, sí. Gracias, comisionado, por estar con nosotros. Buen fin de semana. Muy amable, como siempre. Buen fin de semana a ustedes y que Dios los bendiga. Igualmente a usted y a su familia. Como una campaña de concientización, la Florida va a enviar consejos de seguridad para el almacenamiento de armas con seguridad. Cuando se va a enviar consejos de seguridad, cuando se va a enviar consejos de seguridad, cuando se va a enviar consejos de seguridad. Cuando se va a enviar consejos de seguridad, cuando se va a enviar consejos de seguridad, cuando se va a enviar consejos de seguridad.